Hola, hola, yo soy Yuli de House of Happy Karma y el día de hoy te quiero platicar cómo usar el ácido cítrico como un agente natural para la limpieza. Oigan, pues antes de empezarles a platicar sobre el ácido cítrico, como les había dicho, les quiero decir que hemos llegado a los 10.000 suscriptores en el canal y estoy súper contenta y muy agradecida con ustedes por su preferencia, por darle likes a los videos, por compartirlos, por suscribirse al canal y espero de todo corazón que los videos que hacemos con mucho cariño les sirvan de algo y si ustedes tienen alguna sugerencia de temas que quieran que incorporemos, de recetas, por favor pónganlos en los comentarios y pues bueno, sin más ni más y ahora sí ya vamos a entrar de lleno con el tema de hoy que es el ácido cítrico que a lo mejor mucha gente no lo conoce para qué es o para qué sirve pero déjenme platicarles que en temas de limpieza natural para el hogar es buenísimo es comparado comúnmente con el vinagre en términos de eficacia hay gente que inclusive dice que es mucho mejor, es más efectivo y la ventaja más clara sobre el vinagre es que no tiene ese olor que mucha gente no le gusta bueno y exactamente qué es el ácido cítrico el ácido cítrico pues normalmente se presenta en forma así de polvo blanco parece como si fuera sal y es un ácido que se extrae de las frutas como pues obviamente limones, naranjas, pero también otras frutas cítricas como la piña, el mango, algunas bayas también tienen ácido cítrico y comúnmente sirve para, es un conservador natural de alimentos para la gente que a lo mejor va a hacer conservas o por ejemplo en este caso este que yo tengo aquí es para ayudar a germinar granos y semillas ¿por qué? porque como les digo es un conservador que inhibe el crecimiento del moho y de la bacteria que comúnmente cuando estás germinando pues es común porque hay temperaturas altas y hay mucha humedad entonces nosotros aprovechando su función de que mata bacterias, mata hongos pues lo podemos usar también para temas de limpieza porque pues desinfecta ¿verdad? y a lo mejor ahorita tú ya estás pensando de que ok Yuli ya me convenciste que el ácido cítrico está súper padre pero ¿cómo lo uso? bueno pues lo podemos usar para todo, miren lo podemos usar para obviamente limpiar manchas, quitar moho para quitar también temas de sarro, de jabón así pegado, de óxido entonces lo que tenemos que hacer es, aquí vamos a hacer un spray que tenemos que ponerle simplemente, aquí vamos a poner una taza de agua y a esta le vamos a poner dos cucharadas de ácido cítrico creo que le debí de haber puesto primero el ácido cítrico y luego el agua porque el agua mojó el embudo y se quedó ahí medio pegado el ácido cítrico pero bueno, y ya simplemente esto lo vamos a mezclar y esta va a ser nuestra sustancia limpiadora pero ahora déjenme les explico cómo usarlo si ustedes quisieran como un tip extra pudieran agregarle algún aceite esencial que ustedes quieran ¿por qué? porque esta sustancia a diferencia de cuando limpiamos con vinagre pues no huele a nada entonces si quieres que aparte huela, aunque esté limpio quieres que huela limpio, pues le podemos poner cualquier aceitito esencial por ejemplo aquí yo tengo tea tree pero también por ejemplo puedes usar menta puedes usar purificación, puedes ponerle lavanda, puedes ponerle limón un romero, lo que tú quieras entonces, bueno aquí yo a este le voy a poner tintito tea tree y listo puedes poner unas a lo mejor 15 gotas y lo que vas a hacer es que cuando vayas a utilizarlo por ejemplo, si lo usas para limpiar el baño le vas a poner, así vas a echarle el spray en el bowl del baño obviamente lo más cercano que puedas a la orilla y luego si está muy sucio tu baño puedes directamente echar el ácido cítrico en polvo le puedes así echar unas dos cucharaditas y dejarlo ahí de 15, 30 minutos más o menos y luego ya con el cepillo le tallas, le bajas y listo de la misma manera puedes usarlo por ejemplo si quieres limpiar la regadera o un lavabo igual, vas a echar tu spray puedes echarle también así directamente un poquito y luego ya nada más lo tallas de igual manera puedes usar este spray para limpiar superficies simplemente rocías, pasas luego una microfibra si necesitas tallar pues una esponjita ¿verdad? y también puedes limpiar vidrios y ventanas y ya nada más como algo extra si tú dices, bueno yo quiero echarle más cosas ¿con qué lo puedo mezclar? acuérdense lo que he comentado en otros de mis videos de limpieza que hablo del pH de los ingredientes que utilicemos el ácido cítrico obviamente es ácido entonces lo podemos combinar con otras cosas que sean ácidas como por ejemplo el vinagre, podemos ponerle vinagre pero lo que no es recomendable es que mezclemos ácido cítrico o vinagre con cosas que son de pH pues alcalino como el jabón de castilla o como el bicarbonato de sodio ¿y por qué no se deben de mezclar? pues porque se neutralizan pones algo ácido con algo que es básico o que es alcalino pues se neutralizan y entonces ya no te va a servir para limpiar como tú quieres y pues bueno pues eso es todo si te gustó el video dale like compártelo con todos los que se puedan beneficiar de una limpieza más natural para quitar esos químicos tóxicos de nuestras casas y pues si no te has suscrito al canal todavía dale click a nuestro logo para que te suscribas y no te pierdas de ninguno de nuestros videos nuevos acuérdate que puedes contactarme por mis redes en Facebook, en Instagram ahí pongo otros tips de limpieza de lo que ande haciendo ese día en mis historias entonces te recomiendo que me sigas también por ahí y pues ya por último recordarte que sacamos videos nuevos cada lunes, cada jueves y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!